Y bueno, nosotros nos vamos a este segmento que a mí me gusta mucho, que es un segmento donde ustedes conocen más de nosotros. Y vamos a la quinta entrega de esta línea de vida de nuestra reina de belleza, nuestra querida Andrea, que nos va a contar por qué está aquí. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Así que vamos a verlo. La llegada de Andrea Basarte a la televisión fue un reto, empezando por aceptar que el mundo de la conducción era un sueño frustrado para ella. Cuando yo perdí en nuestra belleza latina, como que yo le agarré un medio así como odio a la conducción. En tele específicamente, yo decía, no, yo no quiero conducir. Yo modelo y actúo y veo qué hago, voy a ser emprendedora, pero yo no quiero conducir. Entonces yo me creí esa historia. Otra vez, sueños frustrados que duelen. Luego yo veía que alguna amiga tenía un nuevo programa en tal canal y yo decía, ¡Ay, pues qué padre! Entonces yo entré a una escuela de conducción porque me invitaron. Entonces cuando yo llego, yo todavía con ese medio amor oculto a la conducción, yo, no, yo creo que yo no quiero conducir. Y yo dije, no, sí, acepto que sí quería entrar, sí quería entrar. Sí quería esa oportunidad de estar en conducción y lo volví a desbloquear. Y me acuerdo que le dije a Dios, quiero estar en conducción. Y lo escribí en mi diario, así tal cual. Una vez que Andrea aceptó que quería estar frente a las cámaras de televisión, luchó para conseguirlo. Y cuando menos lo imaginó, una llamada llegó para formar parte de Sal el Sol. Yo terminé la llamada y empecé a llorar mucho, 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 mucho. Porque... Porque dije, esto, estos son los resultados. Y esto es lo que he sembrado por muchos años. Y que me ha costado dolor, lágrimas, esfuerzo, riesgos. Esos precios altos que he pagado, ves la recompensa. Y me estuve llorando horas porque decía, voy a estar con gente que he visto en la tele. ¿Cómo es posible que yo ya soy parte de ello? No lo puedo creer. Y pues le dije a la Andrea, chiquita, de niña, lo estás logrando. Sigue así, sigue así. Sigue atreviéndote, sigue haciéndolo a pesar de los miedos, a pesar del dolor, a pesar de lo que has tenido que dejar. Vamos a estar súper bien. No te imaginas todo lo que se viene. Si lo contaran, no lo creerías. Ni siquiera si se lo cuento a la Andrea hace tres años, de cinco años. No hay manera. Me he equivocado en la vida. Pero lo que sí he hecho es que yo sí he creído. O sea, le he creído a Dios todo lo que me ha dicho. Que puedo hacer cosas grandes y que puedo seguir en esta industria, que es una industria tan privilegiada porque tienes la influencia de tener un micrófono, de hablar con la gente, de tener reflectores, cámaras. Y fue súper especial Sal el Sol porque fue como un gran trofeo de todo, todo el trabajo que ha habido detrás. Andrea vive uno de sus mejores momentos profesionales y se siente agradecida por formar parte de Sal el Sol. Ay, Sal el Sol ha sido un camino que se siente como años cuando han sido dos meses y medio. Vino a salvarme en muchos aspectos porque vino a abrirme los ojos en muchas áreas de la vida. Ahorita estoy súper contenta, con un montón de ganas de seguir aprendiendo, de seguir desarrollándome. Y pues la Andrea de ahora es una Andrea valiente, fuerte, que ha ganado esa fortaleza en el camino. No ha sido nada fácil. Y sí, sí, a veces te vas, ¿no? Y te vas al futuro y te regresas al pasado y dices... Y me regreso al presente y digo, esto eres tú, esto es lo que vives ahora y estás perfecta, feliz y a disfrutar las pequeñas cosas. ¡Yay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mi maquillaje! Mi querida Andrea, el viaje ha valido la pena. Mira dónde has llegado, lo que has logrado con esa valentía, con esa fuerza. Nos has dejado y nos has enseñado que los sueños se cumplen. Ay, sí, de verdad que ha sido un camino duro, pero el de quién no, ¿no? Claro. El camino al éxito está pavimentado de fracasos y de verdad que sale el sol. Fue una sorpresa, un regalo y como dije, el trofeo de tantos años de trabajo duro. Y el principio de muchas cosas. Y sabes una cosa, no solo eres nuestra reina de belleza, eres nuestra chica 007. Exacto. Pero estoy muy feliz de estar en esta familia y gracias por recibirme y a todos. La producción ha sido increíble, el camino ha sido increíble. Gracias, mi querido Andrea.